Usted ha hecho lo posible de venir hasta acá, hasta las alturas, dice, para el Simpson y los morros ya presentes en este programa, todos los morros, especies y miendas, mandamos un saludo especial para ellos, vamos a disfrutar este tema sabroso. Esta noche bailando salsa, para el Luigi y toda la banda de la colonia Pensil. Vámonos. Si te pudiera mentir. Vámonos bailando salsa, qué bonito tema del señor. Así es, el Buki, el Marco Antonio Solís, qué bonita letra. Así nos dice, escúchala. Si te pudiera mentir para el audio, RMX mi compadre. Si te pudiera mentir. ¡Ay! Te diría que a mí. Audio profesional. ¡Y sé! Va marchando muy bien, pero no es así. ¡Esa rola, cómo le gusta al fajas! ¡Sí! Para el chile con mucho amor, con mucho cariño. ¡Esa rola, cómo le gusta al fajas! ¡Qué bonito! ¿Qué bonito? ¡Esa rola, qué bonito! ¿Y esta noche a los niños, pablo? ¡Hoy con la delicia! Cada vez me duele verme, me siento más. ¡Saludo para el chacal! ¡Hoy! Y sin poder entender ¿Por qué esto no está? No Estas tardes Oscuras me asustan No me hacen bien ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Caminar en sentido contrario A lo que se escucha Escucha la letra Aquí va A veces creo Que me necesito Salud para César Bueno, delicia Palpamos en la normalización Coticiadas la mica He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Para Martín Y a él Que imposible Este Es de Panza Catorce Romero Vargas ¿Cómo se llama? Eres mi música Para el Chacal C por cierto La delicia Y la fleximanía Esa noche El Irresistible Que no hay un corazón Que sienta lo mismo El Torca El Loba Bueno, San Pablito Sabor Hoy en las alturas Si te pudiera mentir Te diría mi amor Que soy feliz Pero nada soy sin ti Y te muero de amor Solo por ti Si pudiera Si pudiera Si te pudiera mentir Y te pudiera mentir Sonido cimber A claustro Me muero de amor Solo por ti Si te pudiera mentir Te diría mi amor Que soy feliz Sabroso Pero nada soy sin ti Estaba el destino Fumando moto Chismoso Y tu señal Y se dejó caer Toda la bandota Para el Vagas y el Chori Llegó el Caldillo El Tiano Llegó el Caldillo Llegó el Caldillo Y ahora por todos En la banda De ese pueblo Quieto Organización Solitario Esjudiciado Pero nada soy sin ti Te muero de amor Solo por ti Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera Estoy feliz Si pudiera Si pudiera Esa noche Te muero de amor Solo por ti Si te pudiera mentir Te diría mi amor Que soy feliz Luisito Mix Yo nada soy sin ti Y se esposa Vámonos Ya viene la conga Piano Bonito el piano Bonito el piano Los dice Sabón Para la esponja Azcapotzalco Azcapotzalco ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dale sabroso ¿Cómo dice? Si te pudiera Mentir Te diría mi amor Que soy feliz Audio R.M.R.M.X. Si te muero de amor Profesional Si pudiera Si pudiera Te diría mi amor Que soy feliz Pero nada soy sin ti Para el lechis Samuel Regañados Santiago y Zapalapa Día mi amor Si prolet Sin máscaras Ahí está en la cueva Sin máscaras Ahí está en la cueva Le mandamos un saludo Que bonita Sal Se hemos bailado Hoy en este programa Muchas gracias A la gente Que sigue gozando Disfrutando Que usted se divierta Porque hoy Queremos recordarle Que es un evento Pues natural Es un evento Al aire libre Es un evento Donde usted Puede hacer Lo que quiera Con este espacio Que tenemos Con nuestra madre tierra Con la naturaleza Hoy en este día Vamos a dejarlos de palabras Y vamos a dejarlos En muy buenas manos Hoy Viene La participación Del señor Pedro Perea Sonido La conga Que queda con ustedes La participación La participación La participación